Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las Líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado por el Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES. Programa en el cual reflexionamos sobre los distintos problemas que nos afectan como sociedad, como persona, como humanidad, como región en América Latina, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Uno de los temas recurrentes en el último tiempo, que algunos lo ven como insuperable y que tiene distintas aristas para abordarlo, es el de las relaciones entre política y social, entre lo político y lo social. Y se ha hablado de, yo mismo he hablado así, de ruptura entre lo político y lo social, o de una crisis de relación, de rechazo por parte del mundo social a lo político. Y esto, por supuesto que afectaría a la posibilidad de tener democracias mejores. si la relación entre política y la gente, o ciudadanos, se rompe, o está en crisis, la calidad de la democracia evidentemente va a ser una calidad muy pobre. Ahora, es posible que en esta ruptura, o quiembra, o como se le quiera llamar, de distancia entre política y sociedad, sea un rasgo de las sociedades en las cuales estamos viviendo. Lo que sí es cierto, que para el caso chileno, es un fenómeno inédito. Por supuesto, de hace algunos años esto existe, como problema. Pero es relativamente inédito en su historia. Por lo menos desde los años 30, el siglo pasado. La relación entre política y sociedad, independientemente de que la política fuera buena o mala, existía y era muy fuerte. De alguna manera los actores sociales se constituían a través del sistema político. Había clases, había organizaciones de clases, había partidos que los representaban y estados. Es decir, y eso dentro de un régimen democrático. Hoy día asistimos a una crisis, al menos, si no se le quiere llamar, ruptura, fractura, pero a una crisis de esa relación. Hay una manera de enfrentarla, que es entender que lo que hay es básicamente una crisis de representación. Y eso es lo que muchas veces se hace cuando se intenta resolver este problema de rechazo o malestar de la política por la vía de reformas políticas del sistema político, lo cual puede ser muy importante, pero que no resuelve. Hay un segundo aspecto que es más complejo, no tanto como el tercero, pero un segundo aspecto que tiene que ver con el que la ruptura no es solo o la crisis de relación entre la política y el mundo social, sino que en el interior de lo que podría llamar el mundo social, hay también una ruptura, o rupturas. Por un lado, uno diría sobre todo, entre, por un lado, la ciudadanía, y por otro lado, los movimientos sociales. Ambos son expresiones de lo social. No nos vamos a meter en este asunto, pero es evidente que hay un problema de relación entre estos dos componentes fundamentales de la política. Y si no, lo que pasó con el proceso que viene desde el estallido para adelante, el proceso constituyente, es una expresión de esa ruptura entre ciudadanía. Los movimientos sociales dijeron algo y la ciudadanía dijo otra cosa. Y la ciudadanía dijo otra cosa que los políticos también. Y los movimientos sociales también. Entonces tenemos ahí un problema muy complicado, no solo la representación, es también un problema de la conformación del mundo social. Y hay un tercer aspecto, que es el que nuestra invitada de hoy ha desarrollado de una forma muy profunda, muy profunda, muy extensa, con libros, con institutos de investigación dedicados a ello, y que tiene que ver con mirar, no tanto la relación entre política y sociedad, sino mirar los tres de la sociedad. de lo que le pasa a la gente, a los ciudadanos, respecto de la política. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la perciben? ¿Cuál es la experiencia que tienen de la política? Porque si esa experiencia fuera una experiencia de rechazo y de distancia, no lo va a resolver el problema de la representación. Ni tampoco lo va a resolver el problema de las relaciones entre ciudadanía y movimientos sociales. hay ahí hay un problema mucho más profundo. Y sobre eso es lo que vamos a hablar. Es decir, tiene que ver con la subjetividad de la gente respecto a la política. ¿Cómo la ven? Y, como lo va a desarrollar en nuestra conversación, lo que ella ve es un país a partir de múltiples investigaciones al respecto. Esto está absolutamente, digamos, confirmado por, no son intuiciones, son también intuiciones, pero con investigaciones y datos al respecto. Investigaciones muy profundas en los sectores populares, fundamentalmente. La idea de que existe, fundamentalmente, es el título de uno de sus libros, un desapego de la política. Que no es ruptura, sino que lleva formas distintas de politización, pero un rechazo de la política institucional. Individuos, ni siquiera uno diría ciudadano, pero individuos e individuos, fortalecidos. Debilitamiento, decaimiento, rechazo de la política institucional. Sociedad archipiélago, como ella la llama, como ella la llama. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo se puede empezar a avanzar en la reconstitución de una sociedad? De una polis. Si no se toma en cuenta, precisamente, el tema de cómo ven la gente, los ciudadanos, los seres humanos, los individuos, cómo ven la política, cuál es su experiencia de ello. Y, ¿por qué el rechazo a la política institucional? Buscando nuevas formas de politización. Bueno, para hablar de esto y explicarnos esto, tenemos invitada a Katia Araujo, que es una gran amiga y colega, una de las principales intelectuales hoy día en Chile y en América Latina, y, sin duda, la principal en lo que tiene que ver con estos temas de los cuales estamos hablando. Ella es socióloga y doctora en estudios americanos. Es profesora titular del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Es directora del Núcleo Interuniversitario Multidisciplinar Individuos, Lazo Social y Asimetrías de Poder de la Universidad de Santiago de la Universidad de Diego Portales. Ha sido profesora en muchas universidad extranjera, internacionales, ha publicado una gran cantidad de libros, ha realizado muchas investigaciones sobre estos y otros temas, y ha escrito un libro recientemente publicado en inglés que se llama El Círculo del Desapego y que tiene que ver con precisamente estos temas, y que será traducido al castellano y será publicado en poco tiempo más. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Katia, y partamos por esta idea tuya de estos tres elementos. individuos reforzados, crisis o debilidad y rechazo de la política institucional en una sociedad llamada sociedad archipiélago, pero la idea de nuevas formas de política. Bueno, primero, muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo y estar hoy en tu programa, por supuesto, aún más. Sí, yo quería básicamente decir que aquí una parte de lo que voy a decir está en el libro, ese que tú mencionaste, y otra es una investigación en la que fue posible, gracias a la colaboración de la Fundación Friedrich Eber, y me gustaría reconocer ese apoyo porque ha sido una investigación muy importante sobre los sectores populares y su relación con la política. Yo creo que una de las cosas más importantes que uno tendría que pensar hoy día en la relación de las personas con la política, los individuos con la política, tiene que ver con empezar por desechar una tesis, que ha sido una tesis de mucho vigor para pensar esta relación entre la política y las personas en un momento como el actual, que es la tesis de la desafección. Creo que una de las cosas que uno puede encontrar en estas investigaciones, en lo que acabo de mencionar y en el trabajo, lo que uno ve hoy, es que la tesis de la desafección no alcanza para dar cuenta de lo que está ocurriendo. Hay politización, la politización está presente contra la tesis de la desafección, las personas tienen un interés por las cuestiones públicas, tienen posicionamiento respecto a ellas, están dispuestas a participar, etc. Entonces hay esta politización, pero esa politización no va de la mano con una identificación con la política institucional, es decir, hay politización sin identificación. Yo creo que una de las razones principales, sin duda, creo que hay que ir un poquito más atrás de individuos fortalecidos, sociedades archipiélagos, un poquito más atrás que tiene que ver con la manera en que han habido un conjunto, yo creo que de desencantos a lo largo de estas décadas, que han sido desencantos muy importantes para las personas en términos, desencantos no solamente en términos de las promesas políticas, sino desencantos respecto a las propias promesas sociales, las promesas del neoliberalismo, las promesas de la democratización de las relaciones sociales, hay grados muy altos de desencantos respecto a eso que luego son anudados, articulados, con el hecho de que estos desencantos tienen como uno de los actores principales al sistema político institucional. ¿Quién es responsable de estos desencantos? ¿Quién es responsable de no haber podido encauzar procesos, que son procesos que están en juego ya cuatro décadas en el país? Y no hablo de demandas, hablo de procesos para las personas. Son los actores políticos del sistema político institucional los que han fallado en sus respuestas, han incumplido sus promesas, han sido incapaces de encauzar procesos que en los que el país, en términos sociales, ha entrado unas décadas atrás y que no tienen respuesta todavía. Entonces, esta distancia con la política, este desapego con la política, que no es un abandono completo, por eso creo que esa tesis de la desafección no funciona. Este desapego con la política institucional. No, pero es desafección con la política institucional, eso sí. ¿Ah? Es desafección con la política institucional. Sí, sí, con la política institucional, pero no con la política. De hecho, la investigación que nosotros hicimos, de la cual me tocó ser responsable, nosotros no solo preguntamos cuál era su relación con la política, sino cuál era su imaginación sobre lo político. Es decir, su imaginación de cómo se debería organizar el mundo social en clave política. ¿Quién debería gobernar? ¿Cómo debería ser quien gobierna? ¿Cómo deberían ser las relaciones entre el gobierno? Todo eso, por supuesto, con métodos que bajaban eso de este nivel de abstracción con lo que estoy contando cosas en concreto. Y uno ve en las respuestas, uno ve, y eso es lo que me parece que es más importante, uno ve y lo que explica, y esto está en el último documento que acabo de publicar, uno que se llama Política sin identidad y en el son del rasgo, es uno lo que ve con los resultados es que esta forma de relación con la política, politización sin identificación, la verdad tiene que ver con que las personas tienen una relación de valoración con lo político, o sea, con los principios que nos ordenan, nos deberían ordenar en términos políticos, con algunos principios de la democracia, con el voto, etcétera. Las personas valoran eso. Su problema es con los actores políticos institucionales. O sea, buenas noticias, ¿no? En un sentido, cuando estamos supuestamente llenos de buenas noticias, hay una dimensión en que esta cuestión de lo político, estas formas de organización de la vida social en términos de representación de esta articulación de lo social por lo político, es valorada por las personas. Entonces, valoran los principios de igualdad, valoran los mecanismos del voto, valoran, a pesar de la abstención y todo lo que han sido esas discusiones, eso no es lo que está ocurriendo, hay una valoración del voto como mecanismo, etcétera, pero hay una tensión entre esto, que tiene que ver con lo político, la valoración de esto, como debería, la dimensión esta más normativa, básica, de cómo deberíamos organizarnos en términos políticos, y lo que es la política real, lo que es la política que funciona de esa manera. Respecto de ese punto, antes de seguir, la valoración del voto. Y eso es importante, digamos, porque por el tipo de investigación que ustedes hacen, entonces pueden ir más allá de lo que es el discurso, de lo que es decir una respuesta en una encuesta, que en el fondo es... ¿Por qué valoran el voto en qué sentido? Porque finalmente piensan que con el voto... Teóricamente, no que en la crítica que hacen, porque están valorando. ¿Quiere decir que con el voto podrían conseguir algo? No. Entonces, ¿cómo valoran el voto? ¿Qué significa valorar el voto? Valoran el voto porque el voto se constituye en un mecanismo en el que sienten que pueden tener algún tipo de incidencia. Segundo, porque en realidad sigue siendo considerado un deber cívico, es decir, algo a lo que estás comprometido como parte de una comunidad política. Y en tercer lugar, porque el voto está pensado como, o está concebido por las personas como una herramienta, un elemento que te autoriza a la palabra respecto de tu sociedad y a la palabra crítica respecto de tu sociedad. Todo esto suena muy abstracto, pero esto aparece. Por ejemplo, quiero dar un ejemplo. Las personas dicen, bueno, y entonces yo le dije a mi hermano, él no vota, pero yo le dije a mi hermano, bueno, entonces ni te quejes más, no te vayas a volver a quejar más. No tienes derecho a hablar más. O otra persona que dice, bueno, en realidad ya me fui a votar porque si no voto, ¿cómo puedo decir, ponerme a criticar las cosas que pasan? Es decir, hay una dimensión de autorización de la palabra política. Entonces, el mecanismo como tal del voto, este mecanismo democrático, es valorado, es considerado de esa manera. La gente no vota y cuando no vota, tiene la necesidad de justificarse. Porque uno podría decir, y esto te da los estudios cualitativos, ¿no? Tú puedes decir, no voto y chao, no voto, no me interesa. Pero una cosa distinta es cuando las personas te dicen no voto e inmediatamente empieza un trabajo de autojusticia. No lo dicen como orgullo, no lo dicen como orgullo. Es que ese punto, claro, eso es claro. Y eso solo puede detectar un estudio cualitativo. Solamente, sí, sin duda. Entonces, las formas de hablar del voto, en términos generales, por supuesto, siempre hay casos que son distintos, pero en términos generales, es esta forma en que requiere, no votar requiere una justificación. La justificación es, normalmente, algo que comparte todo el mundo. Que es que, ¿para qué voy a votar si da lo mismo? Mi voto ya no me interesa porque todos los políticos son corruptos, en realidad da lo mismo, uno vota, 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 y es lo mismo, y por eso no voto. Pero cuando uno dice eso, uno está dando una razón del no voto. Eso mismo dicen muchos, o sea, pero para otros, para muchos, los que van a votar, ese argumento no resulta suficiente para no ir a votar. Igual hay que ir a votar. Y entonces, yo creo que eso es muy importante considerar, porque eso es una pieza, como todas las interpretaciones que han habido en el proceso de esas últimas décadas, de la mayor ausencia, asuntismo electoral, etcétera, etcétera, son cuestiones, me parece, que responden a esta distancia con la política institucional, pero que no necesariamente responden a una distancia con lo político, es decir, con aquellos elementos que organizan en términos normativos, ideales, es este mundo. Por supuesto, eso no quiere decir que todo está perfecto. Las personas incluso tienen la imaginación sobre lo político que describe, su imaginación de cómo deberían ser las cosas, incluso tienen exigencias de una mayor radicalización de estos principios. O sea, por ejemplo, deberían valer más, o poder incidir más, no necesariamente formas de participación muy tradicionales, pero en todo caso es así. Entonces, por eso yo creo que, si yo diría que es lo que este trabajo, este mi trabajo muestra, es uno, politización sin identificación, que es una tesis que habíamos defendido en otro trabajo. Politización sin identificación, por favor, eso, como tú lo tienes claro, pero, ¿qué quiere decir con politización sin identificación? O sea, yo creo en la política, pero no me identifico con un determinado actor, sino con lo que yo creo que debe ser la política. Creo que la política, que politización quiere decir que yo me intereso por los temas relativos al bien común, porque yo hablo sobre lo que debería ser mi sociedad, que yo tengo concepciones sobre lo que eso es, que tengo disposición a participar, y que creo que la actividad política es esencial para cualquier sociedad. Que la actividad política es esencial. No quiere decir que lo hagan, pero creo que eso es así. Y además, eso fue un trabajo que hizo Pablo Pérez Ahumada, los datos cuantitativos efectivos muestran un aumento de la politización, en ese sentido, en la población, especialmente sectores populares y jóvenes, que es algo que hemos encontrado. ¿Qué significa aumento de la politización? ¿En qué sentido politización? Porque es un tema básico en todos los estudios estos que has hecho tú, que digamos, que hay nueva forma de politización, pero ¿cuáles son las nuevas formas de politización? Esa, o sea, tiene que ver con que las personas están interesadas, que leen su sociedad en clave política, que están dispuestos a participar, que creen que hay que construir ideas del bien común, es decir, toda esta dimensión. Pero el concepto tradicional de politización decía que además, para que tú pensaras que era politización, había otros requisitos, otros indicadores. Por ejemplo, que estuvieras, que militaras, que aceptara, que te ubicaras en alguno de los clivajes que la política institucional te ofrecía. Eso no está. Eso no está. Si tú vas a buscar eso, no lo vas a encontrar. Claro, porque no hay identificación. No hay identificación con tal o cual. Exactamente. Con la política institucional. O sea, con la dimensión institucional de la política. Partidos políticos, actores políticos, dinámicas políticas, etcétera. Con eso, no hay. Entonces, hay politización, pero no hay identificación con la política institucional. Pero, para decirnos que hay politización, tú no puedes ir, tienes que sacarle todos esos elementos que tradicionalmente en las discusiones de la sociología política asumían que politización tenía que ver con una relación especialmente con la política institucional. Y entonces, la gente hace otras cosas, o participa en sus barrios, o simplemente participa en términos de la construcción de corrientes de opinión política, está atenta y pendiente, pero no tiene, son energías que en este momento, yo creo que uno podría pensar que en los últimos años, por ejemplo, el estallido, es una ocasión en que esta politización, que empieza a darse del 2010 con mucha fuerza, encuentra un camino, una forma expresiva. Hoy no aparece de esa manera y está como energía dando vueltas a encontrar algún camino de encauzamiento, porque la política institucional no está ofreciendo un encauzamiento. Lo que quiere decir es, cuando uno mira los resultados, uno lo que está viendo es que la población en Chile aumentó en su grado de politización de manera importante, pero al mismo tiempo, cuando uno está pensando en la política, el fracaso de la política para encauzar estos procesos es enorme. O sea, y ahí la cuestión de los partidos, o sea, no son solo los partidos políticos, pero los partidos políticos son uno de los actores principales, aunque no son, los principales, ¿no? Hay una crítica muy grande, no solamente a los partidos políticos, sino a los sectores políticos, el legislativo, etc. ¿Ese aspecto de esta politización sin identificación, no se da prácticamente actualmente en todas las sociedades? ¿Hay alguna particularidad del caso chileno? Lo que pasa es que cuando uno piensa, por ejemplo, yo creo que es una cosa general en las sociedades hoy, pero hay otras realidades en las cuales la capacidad de encauzamiento de esa politización es mayor. Te guste o no cómo se causa, pero hay, ¿no? O te haya gustado o no te haya gustado. Han habido en las últimas dos décadas, tres décadas, la capacidad en algunos países de mantener esa articulación y de encauzar politización a través de la política institucional. No sé, piensa en Argentina, no sé, uno puede pensar en otros casos. En el caso de Chile es específico, yo creo, porque en el caso de Chile, y eso es algo que en esta discusión la hemos planteado con Nicolás, el COS y Pablo Pérez Abumada, en este documento, en este documento que publicamos recientemente, porque en Chile hubo una pérdida de relación para los sectores populares entre los partidos políticos y los sectores populares. Claro, porque eso, porque lo básico en el caso chileno es que de alguna manera, contra algunas interpretaciones históricas, el mundo popular se constituyó como actor a través de la política. En otros países, en otros países, y a través de los partidos políticos. Sí. En otros países, en cambio, el mundo social era casi el mundo político. lo político en el caso chileno construyó lo social. Y una de las cosas más importantes y con eso tenemos que terminar que quisiera que tú desarrollaras es lo que señalas en estos estudios a propósito de esto. Lo importante hoy es lo que predomina y lo que debiera ser central es el lazo social y no que cuya consecuencia de reconstrucción debiera ser el lazo con lo político, pero no el énfasis en el lazo con lo político. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, solamente quiero decir una cosita antes. Efectivamente, lo que tú dices implica que lo traumático que es lo traumático solamente da la magnitud de lo traumático de cuando los partidos políticos se distancian de los sectores populares. O sea, hay una dimensión extremadamente traumática que esos son los 90 en adelante, ¿no? O sea, hay una cuestión los 80 es un poco distinto, la dictadura es ahí hay un germen por, bueno, la presión... No, pero ahí hay dificultad, ahí hay dificultad de relación, pero la relación se mantiene si no hay movilización social en la cual no estén los partidos metidos durante la dictadura. Por eso digo que todavía ahí hay un problema, pero los 90 es esa... A partir de los 90 es esa distancia y por eso es que es tan traumático y por eso estamos en ese... Yo creo que es algo específico. Y los sectores retoman su politización 2010 en adelante de manera muy importante, pero lo hacen fuera de la relación con los partidos políticos. Y lo último, sí, yo creo que ha habido... Ha sido un problema y es un problema hoy más que nunca hacer una lectura del momento histórico, de las situaciones y los procesos que atravesamos partiendo de claves políticas. Por diferentes razones, incluida porque hay formas de establecer los juicios sobre la sociedad, los juicios sobre lo que me pasa, los criterios, las maneras de leer mis experiencias, las claves de lectura, incluso las decisiones de mis adhesiones que no me los da la política. Ya no me los da la política porque estoy más interesado en cosas cercanas, pero por la otra razón es porque yo creo que la situación de Chile hoy se explica de manera muy importante por algo que acaba de decir. Tuvimos procesos profundos de transformación, pero extremadamente grandes de transformación de individuos, la social, sociedad chipiélago, sus individuos más fuertes, etcétera, de formas de valores, o sea, también morales. Hemos tenido un conjunto de transformaciones pero radicales en el país y esas transformaciones radicales han implicado la emergencia de nuevos procesos y estos procesos no han sido para nada encauzados por la política. Para empezar, porque la política no está entendiendo lo que está ocurriendo en los procesos sociales, pero sobre todo porque la política ya no tiene el poder que tenía para darle forma a lo social. Entonces, es lo social lo que hay que entender para poder entender cómo se rearma esa articulación entre lo social y lo político. Hay que darle la vuelta a lo que fue una clave usual de comprensión, ¿no? Comprender la sociedad por la política hoy es hay que comprender a la sociedad por la sociedad para darle claves a la política. Bueno, muchas, muchas gracias Tatia por haber estado con nosotros, es siempre un gran gusto y un proceso de aprendizaje, así que muchas gracias y muchas gracias a ustedes, señores y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas Conversaciones con Manuel Antonio Garretón Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social COES Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias